Un matrimonio protagonizó una doble huida desesperada, lo veíamos en la imagen que comenzó este noticiero. Cuando los atacó una banda de delincuentes, eran cinco, guantes blancos, tenían todos, estaban armados y listos para disparar. Cosa que hicieron, Mauro. Mirá, de arranque lo que tenemos, que es el motivo de nuestra presencia en el lugar, en Palomar, es la mecánica. Ahora nos contará, Maxi, si los disparos se efectuaron o gatillaron. Porque lo que llama la atención es el despliegue, primer auto que logra evadirse de los ladrones. Vas a ir viendo toda la secuencia, como en un accionar muy jugado, muy decidido, tanto ocupante de camioneta como ocupante de auto, víctimas, esa es la primera huida. Y el segundo coche lo mismo, pero ellos van decididos, arma en mano, en plena calle. Y vas a ver cómo el segundo coche también logra salir. Hay un tiro, por lo menos, que queda registrado en una foto que vamos a sumar en un rato. Todo indica que es ahí una detonación. Lo vamos a ver y lo vamos a constatar con Maxi. Por eso vamos a los lugares para poder corroborar un montón de datos que van surgiendo visualmente, más planos de cómo es el movimiento de los delincuentes. Y acá lo que impresiona, o por lo menos lo que sorprende, ahí pareciera, y veremos si le tiran cuando se está yendo ese auto, o el disparo es a la camioneta, vamos a ver la fotografía que lo ilustra. O sea, están armados hasta los dientes, por un lado, pero se dan cuenta que se les manda encima el auto, y me parece que eso los hace desistir en ese tramo que estamos viendo. O sea, está ralentado el video, quiero explicar eso para que se entienda. No sabemos a qué velocidad salía el auto. Llama la atención que los chorros se corren, ¿no? Como asustados por temor a ser embestidos. Así todo, por lo menos un disparo efectúan, veremos dónde impacta si los autos están en vivo ahí. Si no me equivoco, este, esta camioneta, es la segunda. La primera sale antes, ¿no? Me parece que no lo llegamos a ver. Creo que es una pick-up, la primera que sale. Ahora las vas a ver. Cuando los chorros llegan con el auto. ¿Ves? Esa es la detonación que se llega a apreciar. Ahora veremos en vivo si está el auto ahí para hacer el cotejo. Lo que digo es, esta es la secuencia, lo vemos de nuevo. ¿Ves? La pick-up sale primero. Esa sale y lo choca a los chorros. Y atrás va a venir la otra imagen, cuando los chorros ya se meten adentro de la casa y sale la segunda camioneta. Y el contraplano lo tenés con la imagen que veíamos recién. Los chorros le abren paso, infiero yo, porque se dan cuenta que las pueden atropellar. Pero ¿ves que ahí se detiene un rato la secuencia? Y los delincuentes se quedan en la calle. Fueron con guantes blancos, ¿por qué? Porque tienen antecedentes, inferimos, porque no quieren dejar los rastros. Esta es la imagen, ¿eh? Para mí esta es la imagen. Mirá. Ahí disparan. Veremos y nos confirmará Maxi si ese es el momento donde efectúan un disparo de arma de fuego. Bueno, la pueden contar. Queremos conocer el detalle, la precisión de qué pasó y cómo están las víctimas. Sobre todo las caras. Pues mírelas, aprecielas, las imágenes de ellos. Porque hicimos este plano, este detalle de cada uno. Es impresionante. A ver, contabilicemos armas de fuego. Una, creo que tres están armados, por lo menos Maxi está desde temprano. Él lo va a corroborar en el lugar de los hechos como es la secuencia. Hicimos todo este cuádruplex de imagen para que usted vea el nivel de fuego que tenía la vaca. Estamos en vivo en el Palomar. Maxi, buen día. Adelante. Gracias. Un saludo grande para todos. Hay mucha preocupación y sobre todo este matrimonio. Soledad y Pablo. Seis y cuarto de la tarde. Estaban llegando aquí a la puerta de su domicilio. Van a observar el frente del portón del estacionamiento donde ya había ingresado con el auto, Pablo, con un Audi oscuro. Y ella, haciendo lo mismo, marcha atrás. Seis y cuarto de la tarde. Plena luz del día. Lo ven en el video. Con esta camioneta. Cuando los delincuentes, esta calle Catriel, al 2300, es muy importante decirlo para que se entienda también, sumando a los detalles que dabas, Mauro. Es una calle que desemboca directamente del otro lado de Palomar, donde estamos a Caseros, atravesando el interior de la Villa Carlos Gardela. Dos cuadras estamos de esa zona de emergencia. Muy próximos al acceso este, pero es una zona crítica en el mapa del delito, lamentablemente. Y vos sabés que Soledad tiene la ventanilla baja y toma la decisión porque ya habían hablado con Pablo que si algo de esta magnitud ocurría, iban a actuar de esa manera. Iban a intentar poner primero y salir, que de hecho Soledad lo hace. A ella no le disparan los delincuentes, si bien la apuntan sobre la calle. Ahora, ahí perciben los delincuentes que había una persona adentro del vehículo en el interior de este estacionamiento. Claro. Que es Pablo. Pablo se sube justamente al auto, mirá vos, lo nombro y aparece. Gracias, Pablo. Ponéste de este lado. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Y él en ese momento también toma la iniciativa de poner primero y salir a toda velocidad. Y me decía, en una nota previa, ahora ya vamos a aprovechar, le vamos a poner un retorno, y vamos a agradecerle que esté en vivo con nosotros, que fue la mano de Dios, dice él, que hizo que el delincuente que dispara, hubo una zona de detonación porque hubo una vaina nada más que han encontrado aquí en este lugar. En ese momento que él sale, con la cámara que lo muestra desde el interior del garage. El disparo iba directamente a su cabeza. Él sintió que una mano de Dios corre ese disparo para que termine destruyendo parte de lo que es el paragolpe del Audi oscuro que él manejaba. Pablo, la verdad es tan vivo de milagro. Fue toda una secuencia de película. ¿Cómo lo vivió Soledad en primer lugar? ¿Cómo está ella? ¿Y cómo lo viviste vos? Después de tomar esa decisión de apretar el acelerador. Buenos días, ¿cómo están? Buen día. No lo escucho. Contéstame, contéstame lo que te pregunto. Bueno, Soledad está bastante nerviosa con todo esto. Bueno, fue la reacción que pudo tener, que gracias, vulgarmente, como se dice, tuvo los ovarios y pudo salir, pudo tomar esa medida, que bueno, que la tenemos también un poco medio hablado en el momento de que uno no piensa que le va a pasar algo de esto, pero bueno. Lo hablamos entre nosotros y decimos, bueno, dado esta circunstancia, te llega a pasar a vos o a mí, y bueno, hace esto. Le contamos a la gente, Pablo, que ustedes tienen tres hijas, tres nenas, ¿no? De doce, de seis y un año, si no me equivoco, que estaban acá a la vueltita nada más en la casa de los abuelos. Menos mal que no estaban, ¿no? No estaban en ese momento porque generalmente ando con la chiquita, me acompaña a trabajar. Bueno, en ese momento ellos no estaban y gracias a Dios que él también estuvo presente en todo momento y nos ayudó para que no sea nada más grave, nada peor. Veo una imagen de Sole poniendo primera con la camioneta, choca con la trompa, ¿no? El auto de los delincuentes y se va. Ahí está. ¿Quedás vos adentro? ¿Cuándo te ven? ¿Y en qué situación te agarra? Porque vos ya habías bajado del auto. Ya había bajado y sí, me agarra ya abajo del auto. En ese momento no me vieron ellos cuando Sole las choca. Se dan vuelta y me ven a mí. Y ahí es donde se ve la imagen que se meten los cuatro adentro. Y quédate quieto, quédate quieto, los cuatro armados apuntándome. Bueno, yo atiné a subir a la camioneta y no sé cómo. La camioneta la prendí rápido y salí. Y dije, bueno, los paso por arriba. No me interesaba si se metían. Yo sabía que estaba la casa cerrada porque tengo un doble portón. Cuando se abre el portón queda el garaje nada más descubierto. No tienen entrada a la casa. Y bueno, en ese momento atiné a acelerar el auto a la camioneta y bueno, salir como podía. Si se atravesaba, lo llevaba. Me lo llevaba puesto. Yo quiero compartir, Germán, si me permiten, muéstrame, Claudio, la imagen. Porque quiero que Pablo la comparta con nosotros. Porque tenemos otro registro que yo quiero sumar, me parece muy importante, de un episodio delictivo, una entradera que le quisieron hacer en el mismo lugar un mes y medio atrás. ¿A ellos? El mismo auto también. Pablo llegaba con el Audi. Su hermano está con la camioneta blanca. Lo acompañaba un vecino, el nono, que está aquí presente, que iba a hablar justamente también con nosotros. Y fíjense, ahí está la imagen. Da marcha atrás con la camioneta. Esa camioneta está blindada. Esa camioneta es en la que hoy Pablo se está movilizando con su familia. Ven que ponen marcha atrás. En el mismo garage, cuando van ingresando, ahí pasa una moto. Ya se había desprendido un delincuente. Hay otra moto por detrás. También otro delincuente se desmonta. Y esos son los dos que los ven, que se meten ahí adentro. Ese es el momento exacto. Le golpean la camioneta. Pero como está blindada y no pueden abrirla, no pueden ejecutar el ilícito, se van. Pero ahí está el Audi de Pablo. Claro. Lo mismo, ponés primera con los chorros atrás, Pablo. Qué difícil vivir así. No, es el Audi de los chorros. Ah, ese es el auto de los chorros. Es el Audi de los chorros. Es el Audi de los chorros. Y en esa ahí salimos a correrlo. De la adrenalina que le da, la bronca que le da a uno, lo sale a correr. Pasamos por acá, los corrimos, y después en un momento uno piensa, ¿qué estoy haciendo? Los chocas. Los atropellas. Y tenés que arreglar la camioneta. Y compartimos este video hace un momento. Tenés que pagar a los chorros. Porque ellos te vienen a robar. Exacto, justo por pescador. Ahora, recién vemos este otro registro que nos compartiste, nos permitiste visualizar, porque realmente es impactante, hace un mes y medio. Ahora, ¿te ocurre esto? Tenés a tu vieja y a tu viejo viviendo acá a la vuelta, que son importantes para el movimiento familiar, te cuidan las nenas. Digo, ¿y qué hacer? Tenés a su hermano viviendo en el campo. Por esto, porque se cansó. Se cansó de esto y decidió mudarse. Pero bueno, es lo que vivimos, y yo lo único que pido es que el intendente, que vive acá a unas 10, 15 cuadras del barrio, es el barrio de él, es el barrio de él, y bueno, que se dedique a poner un poco de seguridad acá en el barrio. Y al gobernador que se pongan las pilas, que se deje de andar jodiendo por ahí, que se pongan las pilas, que esto tiene que servir para algo. Hoy lo estoy contando. Y si hubiese sido al revés, y si hubiese sido al revés, si yo choco a alguno de los delincuentes y mato a alguno de los delincuentes, hoy estaría preso. Hoy estarían atrás mío buscándome. ¿De qué manera puedo yo... me pueden sacar libre? Pablo, ahí te estaba haciendo una pregunta, Germán. Simplemente una referencia. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué haces, Pablo? Bueno, primero, qué difícil es vivir así, menos de un mes o un mes y medio, tener estas dos situaciones es complicado. Y me imagino el sentir tuyo y de tu familia, sobre todo cuando tenés hijos. Y a propósito de eso, me permito... Acá como dice mi vecino, el nono, no es sobrevivir. Es cómo uno puede pasar o sobrevivir a esta circunstancia. Y difícil. Hoy no podés hacer un mandado, no podés salir nada, tenés que dejar la llave, tenés que dejar el celular, tenés que ir con la plata justa para poder comprar algo. No puede ser esto. Uno paga en un barrio residencial, paga todos los impuestos, no tenemos alumbrado, el alumbrado hace nueve meses que te lo debo, se llevaron la lámpara y no lo vuelven a cambiar. Entonces, te toman el pelo, porque sería que uno paga, 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 y no lo ve reflejado en los servicios. Una cosa del hecho, que me permito inferir, pero quiero preguntártelo, porque vos contaban recién, que lo tenían hablado con tu mujer, che, si vienen, primera y arrancamos, que muchas veces sucede eso, porque ante la reacción, uno puede tener, bueno, de manera introspectiva, haces una cosa, haces otra. Cuando lo tenés hablado, por ahí te puede salir más fácil. Pero, yo digo, me imagino que, primero, no estaban tus hijos o tus hijas, porque por ahí actuás diferente. Y después, yo creo que, fortuitamente, menos mal que la que estaba delante es tu mujer, porque yo no sé si vos tenés a tu mujer atrás y vos arrancás y te vas, entendiendo que la podés dejar a Marcel de los delincuentes. No lo sé. En ese momento no lo sé. No lo pensé. No sé cómo pudo haber racionado también ella, porque también... O junto con las nenas también, a veces lo comentamos, de que cuando venimos, las chicas que se queden quietas, no se muevan, dejadme ver bien, tenemos que mirar para todos lados. No, eso no lo puedo. Hacemos una vuelta y esta manzana, para poder entrar, vemos, si viene uno, dejamos, nos vamos. Me he ido varias veces, he abierto el portón, me he ido a dar una vuelta, porque veo a alguien sospechoso, y digo, bueno, ¿qué pueden hacer dentro del portón? El garaje, pueden, no sé, llevarse la bicicleta, más nada. Pero bueno, uno a veces, por prevención, sale, da una vuelta a manzana, llamo al 911, o bueno, nos manejamos de esa manera. Pablo, en tu vida, se ve que vos frenás dos veces. En algún momento dijiste, bueno, a ver si se meten o no, ¿doy marcha atrás y le choco el auto? No, no. ¿Cuál fue tu intención? era la idea, la idea, con la adrenalina que tenía, era chocarlos. Ajá, bien. Menos mal que no lo hiciste, ¿no? Porque ahora estaban armados. Era volver para atrás y chocarlos, chocarlos. Bueno. Estaban armados, sí, dispararon a 9 milímetros, por lo que la policía me comentó. Por el tiro, claro. Con el tiro, y en la camioneta está en la esquirla. Hasta ahora está en la esquirla. Te disparan de frente, ¿no? Cuando estás en el garage. De frente, de frente, de frente. ¿Y cuánto tiempo pasa? Cuando me hicieron, bueno, ahí, como digo. ¿Y cuánto tiempo pasa? Segundos pasan. No, no, hasta que te encontraste con tu mujer, digo. No, no, pasó un minuto, un minuto, porque ella, al escuchar la explosión del impacto, paró a la media cuadra tocando bocina, llamando, alertando a los vecinos, salieron todos los vecinos, y bueno, cuando ella ya me vio que yo bajé, me paré en la esquina, me bajé de la camioneta, bueno, ya se quedó tranquila, pero ella en todo momento pensó que el tiro me había impactado. Claro. Pero en el momento, el chorro, el chorro me disparó, me tiró a la cara, y sentí la mano de Dios que me desvió la bala, porque yo me apuntaron al frente. Me tiró a matar, me tiró a matar. Lo que pasa es que estás encerrado en un garage, encerrado, y vemos que el garage es profundo. Claro. Entran cuatro tipos, te tabican la salida, cuatro tipos armados, dispuestos a disparar y disparan. Entonces, la reacción de Pablo es de mucho coraje también, ¿no? Porque sinceramente, por ahí otra persona dice, che, ya está, perdí. Claro. Sí, sí, un tiro al parabrisas, como dice él, es la muerte. Porque la verdad, estás cuatro tipos, ni siquiera cuatro tipos armados de frente en un lugar angosto, porque estabas encerrado en el garage, hasta que finalmente podés salir. Exactamente. Ahí estabas regalado. Atiné a acelerar el auto y a salir. No pensé en otra cosa. Pablo, te mandamos un abrazo. Y si se atravesaban o el auto, otro para ustedes. Gracias. Un saludo a tu mujer y al vecino. Acercarte, Germán, cortito, rápido. Yo me pregunto ahora cuando nosotros nos vamos y apagamos la cámara y seguimos cubriendo otros casos. Esto, un video, un registro que le ocurrió a Pablo hace un mes y medio atrás, ahora este, de ayer a las seis de la tarde. Y lamentablemente, esperemos no volver, pero, ¿qué va a cambiar en el transcurso de las horas de los días? Bueno, esperemos que algo, porque sinceramente no dan más los vecinos. No se puede vivir así. Como dijo el Lono, están sobreviviendo. En esta calle Catriel al 2300 que desemboca directamente en la Villa Carlos Gardel. Gracias.